Hola, soy el profesor Javier de Nueva Lengua, Bogotá. Hoy vamos a hablar de uno de los lugares más sorprendentes de Colombia. Es uno de los lugares más visitados por los turistas de todo el mundo. Antes de hablarles de este lugar, quiero decirles algo que ustedes ya saben. Colombia es uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad. Por esa razón, en Colombia contamos con 59 parques naturales. Uno de estos parques naturales es la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra ubicado al norte de Colombia y es uno de los litorales con montañas más cerca del mundo. Por esta razón, en este lugar encontramos muy cerca del mar montañas con nieve perpetua. La Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar histórico y cultural donde habitan aproximadamente 70.000 indígenas que son conocidos como los Tairona. Vamos a encontrar una gran belleza natural con muchos tipos de pisos térmicos y por esto la UNESCO lo declaró como Reserva Natural en 1979. Los Tairona fueron una comunidad indígena con una gran y avanzada arquitectura e ingeniería. Podemos encontrar puentes, casas cónicas y también fueron grandes artesanos y grandes tejedores. Por ello, ellos se han vestido de blanco en telas de algodón y en su cabeza llevan un sombrero blanco que simboliza las nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el parque natural de la Sierra Nevada de Santa Marta también podemos encontrar la ciudad perdida. La ciudad perdida es una ciudad abandonada de los ancestros de los Tairona. Los Tairona son aproximadamente una comunidad de 70.000 personas y esta comunidad está dividida en cuatro familias. Ellos son los arhuacos, los kogi, los huigua y los canquamo. Esta artesanía representa los cuatro puntos cardinales y las cuatro familias de los Tairona. Es muy interesante la relación que tienen los Tairona con la naturaleza. Casualmente, ellos se llaman a sí mismos los hermanos mayores y ellos le dicen a la cultura occidental que nosotros somos los hermanos menores. Porque ellos sienten que los occidentales estamos destruyendo la naturaleza. Por eso ellos están buscando a través de muchos medios que la gente de Occidente tome conciencia sobre el respeto que le debemos tener a la naturaleza. Aquí tenemos una mochila que se conoce como la mochila relámpago donde está el blanco que representa la pureza del cielo y está el café que representa la relación con la Madre Tierra. Esta comunidad todo el tiempo nos está invitando a que protejamos la naturaleza, a que no destruyamos nuestras reservas naturales. Gracias. 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 Gracias.